Óyeme Eso es mi amor Óyeme Óyeme Con arrullo sutil De mi queja de amor te canto Óyeme Amame Que la vida es un sueño fugaz Que en la noche se pierde Mírame Quiéreme Con cariño que vibre en mi ser La pasión de tu vida Óyeme Mira, bésame Que tus besos consuman la llama De amor encendida Mírame 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 Navig with Mírame, quiéreme, con cariño que vibre en mi ser, la pasión de tu vida. Óyeme, mira, bésame, que tus besos consuman la llama de amor encendida. Mírame, que tus besos consuman la llama de amor encendida.